Vive Latino, ¿qué tan vive y qué tan latino? Hoy vamos a hablar duro y firme sobre el Vive Latino 2018. Yo soy Eron y que comience la temporada. ¿Qué tal, pandrosos? Ya estamos de vuelta aquí con las Trifulcas. Hoy vamos a hablar de un festival que tuvo lugar hace unos días y que ha dado mucho de qué hablar. Y se trata nada más y nada menos que del Vive Latino. Pero antes de empezar a hablar de esto, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que también nos sigas en redes sociales. Es muy importante porque de esa manera te enteras de los contenidos que estamos subiendo. Por si no te has dado cuenta, tenemos durante este mes un contenido al día y te lo has estado perdiendo. Si no has visto La Máquina del Tiempo de Condos, Inspector y todos los contenidos que estamos poniendo, es porque no te has suscrito, así que te invitamos a que te suscribas. Y bien, vamos a hablar de este festival al cual no asistimos por una sencilla razón. Nos negaron nuevamente las acreditaciones de prensa. Así es, el deporte favorito de 2S a mandarnos a la verga otra vez tuvo lugar, en este caso, en el Foro Sol, allá en este festival tan emblemático, Vive Latino. Y la cosa sucedió de la siguiente manera. Días antes del festival, les enviamos la solicitud a la gente de prensa de Ocesa para que nos dijera cómo estaba el asunto de las acreditaciones. Sin embargo, no nos respondió. Volvimos a insistir y entonces nos respondió preguntando que cuáles eran las publicaciones que habíamos hecho previas al festival y solamente habíamos hecho una pequeña transmisión sobre la rueda de prensa que hicieron porque estábamos sentados hasta allá como huevo de perro donde las preguntas pues no se escuchaban. Y nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Acaso hay que hacer publicaciones previas al festival para poder tener una acreditación? Puede ser que la respuesta sea que sí, pero tampoco lo sabíamos pues estuvimos haciendo coberturas sobre el festival non-stop que nos interesaba bastante cubrir y nos negaron las acreditaciones. Y no solo eso, nos quedamos afuera con 14 camarógrafos esperando grabar todo el festival. O sea, ni un pinche boleta, aunque sea para comprar una cerveza. Y antes de esto cabe destacar que no queremos volcarnos y atacar al Vive Latino. Nos parece un festival bastante importante. La verdad es que es uno de los festivales, o si no es que es el festival más importante de Latinoamérica. Y ha tenido muchas cosas muy buenas. Ha contado con 18 ediciones, todo el tiempo se están renovando, han ido mejorando, cada año van poniendo cosas nuevas, carpas de stand-up, de documentales, mucha accesibilidad para la gente con capacidades distintas. Y un montón de cosas que la verdad valen la pena. Otra cosa buena también es que genera y mantiene empleos dentro de la industria del espectáculo, lo cual nos parece bastante bueno. Es un festival muy seguro donde te la puedes pasar tranquilo de que nada malo o grave puede pasar. Otra de las cosas chingonas del festival es que tiene bandas de muy alto pedorraje. Sin embargo, también tiene sus cosas bastante cuestionables. Y una que nos brinca mucho es ¿cuál es el criterio para elegir las bandas? Sabemos que es un festival que se tiene que mostrar como plural, que tiene que responder a ciertas necesidades del público, pero también es que a veces nos cuestionamos ¿cuál es el criterio para escoger las bandas? Es verdad que hay bandas muy importantes que repiten y repiten y repiten. Y en México tenemos un chingo de bandas bien importantes que han trascendido a las fronteras y que nunca han pasado por el libro latino. También es verdad que hay muchas bandas que vienen del extranjero, muy buenas, con mucha trayectoria y rara vez se pasean por el libro latino o de plano no pasan por ahí. Como quizá Van Troy, que es una banda que ha tenido espacio en muchos festivales internacionales, pero jamás ha pisado un vive latino. Otra cosa que está muy de la chingada son los precios. Yo entiendo que es un festival muy caro, que van muchas bandas importantes, que van muchas bandas que son muy caras, pero es un festival que genera varios millones de dólares, teniendo la taquilla, los patrocinios y la comida que la venden súper carísima y no se diga la cerveza. Y yo entiendo que es un negocio que le tienen que ganar, pero tampoco chinguen, o sea, llévense la relax. Y sin embargo, a pesar de que no fuimos, nos dimos cuenta, estando al pendiente de las redes, de ciertas cosas que nos parecieron como momentos, no sé si buenos o malos, les llamaría yo los mejores momentos con su cierta culpa. Pero hay cinco cosas que queremos destacar que sucedieron a lo largo o posterior al festival y que son dignas de mencionarse. La número uno, en la transmisión que hicieron para redes sociales, tuvieron unos problemas de audio al inicio, que la neta es que qué culero para las bandas que estaban ahí abriendo, porque solo se escuchaba la batería y con todo lo que cobran, la verdad es que esos errores no deberían de tener lugar ahí. Otro momento bastante extraño, diría yo, fue la presentación de Morrissey. No sé qué tenga que ver propiamente con el concepto latino, pero lo que sí estuvo muy de la chingada fue su actitud de decir no coman carne una hora antes durante el show y una hora después. Yo entiendo y respeto mucho las luchas de los veganos, la gente que está en contra del maltrato animal, pero si Morrissey tiene el lugar que tiene y tiene un arma tan fuerte como es la música, qué mal pedo que tenga que recurrir a la imposición, porque si lo vemos de cierta manera puede ser una especie de discriminación a los que comemos carne. Pero se trata de Morrissey y el festival tuvo que someterte a ti, que fuiste a la imposición del señor Morrissey. Otro momento que se dio posterior al festival fue que en redes sociales circuló la información sobre el cartel de Santa, que si cobraba un chingo, que si cuánto cobraba. Y entonces aquí es donde yo me hago una pregunta. ¿No se supone que la música es un trabajo? Ahora, con lo que cobra ese festival lo menos que puede hacer es pagarle bien a los artistas, si es que le paga a todos. Y la música es un trabajo y la industria también tiene costos muy altos. Grabar un disco no es barato, hacer videoclips no es nada barato, hacer promoción tampoco es barato y todos los grupos tienen estos gastos a través de ya sea sus sellos independientes o compañías transnacionales. Y nosotros desde Trifulca creemos bastante sano que los grupos cobren bien. La gente asiste por los grupos, así que no veo tan malo que cobren bien. Y lo que a mí me pareció el mejor momento del festival, digo, por lo menos lo que vimos desde redes sociales, fue la presentación de Panteón, que justamente aprovechó el escenario para hacer los pronunciamientos sobre las luchas que siempre ha venido defendiendo y además que dio un gran show y sobre todo fue el momento como clímax en el streaming, casi cerca de los 40 mil espectadores online. Entonces eso estuvo muy bien, me pareció un buen momento. Y eso significa que en México seguimos haciendo escape bien chingón. Y por último, el trato a los medios independientes. Hay medios que sí tienen acceso, hay otros que no. Lo cierto es que a los medios independientes como tal no se les tiene el suficiente respeto. Desde aquí le decimos a la gente de Ocesa que sean más sensibles a los esfuerzos de la prensa independiente. No somos pequeñas agencias de publicidad gratuita al servicio del marketing de ustedes. Les recuerdo que estamos en un momento inmejorable para la música. Hoy día, por lo menos a la semana, hay tres conciertos chonchos en la Ciudad de México y sus alrededores. Y es por eso que queremos agradecer desde TFK a todos los grupos y a los promotores que nos hacen el paro con darnos las facilidades para poder llevarles a ustedes contenido. Y a pesar de que el Vive Latino es un festival importante y grande, no olvidemos apoyar a los festivales independientes, a los conciertos pequeños, a los grupos grandes, medianos y pequeños también de la escena nacional. A los grupos grandes, medianos y pequeños no solo de la escena nacional, sino también que vienen de otros países a conquistar al público mexicano. Y nosotros como medios seguiremos generando contenidos de interés y de calidad para todos ustedes. Así que si fuiste al Vive Latino, platícanos cómo te fue, cómo te la pasaste, qué te gustó, qué no te gustó, qué bandas te gustaría ver y etiqueta al festival para ver qué nos contesta. También sería bien importante que nos dijeras qué medios independientes te gustan, por qué te gustan, síguelos, apóyalos, porque el trabajo periodístico es muy duro. Y aclaramos, no tenemos nada en contra del festival, nos parece maravilloso, pero nos parece muy deplorable el trato que tienen algunos medios independientes, porque hacer periodismo no es nada fácil y periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Si te gustó este video, compártelo y nos vemos hasta la próxima.